Y ahora con ustedes, el poeta que todo lo compone. Si, soy el poeta que todo lo compone, salta el burro y me guindan los pensamientos. La política está caliente. Los candidatos no quieren reconocer que con acusaciones y mentiras, esto aquí se va a chavar. Hay calendarios y hasta barajas, donativos ilegales sin disimulo. Si usted es candidato y lo investigan, métase el cheque en el banco. Luchando, el amolao está. Pa' atrás, quiere su trabajo. Si no gana la alcaldía, de Cataño se va pa'l exterior. ¿Fue de 20.000 el donativo? Acevedo Vila está en un lío feo. Cuando descubrieron el cheque, del susto se tiró un grito. Chanchullero los populares y PNP's en las noticias es lo que han dicho. Si no sabes por quién votar, te diré... ¿Por quién? Por el mejor. Dicen que el nuevo Código Penal solo beneficia a los ladrones. Los que inventaron estas leyes son una partida de ignorantes. ¿Dónde están los chavos de la Casa del Artista? ¿Están investigando y no es juego? Me pongo mala, dice Titi Ruth. Nos estará cogiendo de Bobo, Angelo y Ricky Martin. Se demandan por millones. Antes eran amigos. Hasta se cogían los carros prestados. ¡Huelgas y piquetes! Encuentro en mi ruta. ¡Qué mucha protesta! ¡Qué mucho hijo de... La patria! Bueno... Ya me voy. Y con este pensamiento los dejo. Que vive el listo del más... Tonto. ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson, no! ¡No!